lo tenemos señores lo tenemos el happy happy que lo tenéis el jerky nuevo modelo 2025 de 80 milímetros 10 gramas mira qué color una súper novedad que han sacado en seis colores este el swing candy lo puedes elegir en la web el week candy que te sale un cuadradito y elige el color fijaros qué color que terminación lo que tenéis y que hayas acostumbrado sugar green el colorcito vale vienen dos completos con las cabezas montadas dos pasos vamos a la mitad sólo otro color que es este que esos colores que ya conocéis que es el wii de snook estoy a la mitad de mi batería hijo de puta tenemos también natural vamos a echarle un vistazo al pulple magic aunque guapada como pescan ya lo sabéis ustedes me abrió y el rey un gore un poco más llegada de estos maravillosos señuelos que están fuertes están dando y tanto pesca pesca un becca y becca no